¡No! ¡No! ¡Es calvo! ¡No! ¡Es calvo! ¡No! ¡Es calvo! ¡Mio! Perdón! Hay la cara de desconcertación total como si estaría desnudo, amigo. ¿Viste? Como que quedó... ¡Adió! ¡Adió! Amigo, perdoname, boludo. No, no pasa nada, amigo. Capaz no quería mostrar tus pelos como Quackity y te saqué el gorro, boludo. Y me siento mal. No, yo muestro el pelo. Me quiero sentar. Ay, me quiero sentar. Perdoname, amigo. No fue a preposito, te lo juro.